Comenzamos la semana, como te gusta, por supuesto, y nos dimos un paseíto. ...Buenos Aires para el show del fútbol y miren... ¡La Placuchenta! ¡Con los chistes de Thor! ¡Tenemos los Thor Sidas! ¡También! ¡No! Bueno, estamos en este lugar muy conocido de Buenos Aires, donde está el Obelito, ahí de fondo. No, 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 no. Es el monumento a mi familia. Acompáñennos, estamos aquí por la final de la Copa Libertadores, entre River y Boca. ¿Quién ganará? A ver, en la Copa Libertadores vamos a estar en la concentración de Boca, en la concentración de River, y siguiendo todas las incidencias también del partido, y lo que pase en el estadio, fuera, en todos lados. ¡No! ¿Cómo se llama el lugar donde están los de Boca? Madero, sí. ¿Por ahí? ¿Por allá? Claro, porque pasando este sitio, le has querido, por Madero. Esto es porque esta parte... No, el lado estamos... ¿Esto es la parte más sobre? No, acá estamos en la Antitropia. Acá estamos en el lado, ya, ya, así tenemos eso. ¡Galión! 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 Ya estamos cerca del Estadio Monumental para lo que va a ser la gran final. ¡Esta es la Isla de River! ¡Galión! 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 Blanca, este... Yo me pregunto... ¿Vamos a ir al partido? Podemos venir a buscar a tu profesora de ballet acá al teatro. ¿Qué pasa que vos me dijiste que es un clásico? Y yo dije... ¡Clásico! ¿No te crees un chiste, no? ¿Cuánto es el chiste frial ahí? ¿No te crees? No, no, no... No me agarró fuera de base. Saludos a Perú. Bien, bien, bien. Saludos para Perú, amigos peruanos, hermanos de Perú. Saludos, parceros. ¡Hola! Saludos a Argentina Colmero. Conduce el taxi del Chicho Cerro. Che, ¿cómo vas? Todo el Chicho Cerro te saluda aquí. Un partido importante, el que jugamos hoy. ¡Eso hay que cancha que esté! ¡A mí yo no voy a dejar! ¡Viveros con una droga! ¡Que no se puede dejar! ¡Vamos a salir campeones! ¡Voy a la vuelta, vamos aalar! Bueno, ya estamos aquí. En la puerta del Estadio Monumental de River Plate. Pasados ya todos los controles, con la entrada en la mano, ya vamos a ingresar al Estadio Monumental para la gran final. River Boca en cancha de Perú. Hay gente que no se lo quiso perder Usted vino a pesar de todo, maestro ¿Hace cuánto tiempo que está lesionado? Hace un mes Pero igual no podía perder esta final Los hinchas vienen a pesar de todo Están lesionados Las dificultades que se pueden presentar A poco de una gran final Pero aquí estamos El estadio monumental en breve comienza Está ahí en el cinto el estadio ¡No! Bueno, hoy está el instalar del show Por supuesto con la gente Del Manchester United Hoy volvió al show del fútbol Camila Canicova Hoy nos acompaña como siempre La escultural Leslie Reina Para que vean a Piqué Mira, Piqué, ¿dónde está? Piqué Cascada ¿Qué le pasa a nuestro camarógrafo niño? ¡Cristal Sakai! La amiga de Lesslie haciendo los ejercicios ahí respectivos Por supuesto Bueno, al mismo gym, creo, ¿no? ¿Qué cosa? Al mismo gimnasio, van, digo No, 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 no No, no, no Vamos al mismo gimnasio Ah, ok, ok, ok Lamentablemente Y él es Anderson Santamaría Salas Bueno Muchachos tranquilos Milet Figueroa Otra cosa Y la selección de Francia El equipo campeón del mundo Aprovecha para jugar ahí su ¿Ah? Su cachito Su cachito Miren a Tatiana Castro ¿Verdad que Tatiana está de viaje? Mira, la amiga Está jugando, mira, cabecitas en Madrid ¿Ah? La conoce, ¿eh? Está practicando para el tanque gol Yo sabía A mí me habían contado que Tatiana la conocía Ahí estamos viendo que sí, la conoce Sí, la conoce, la conoce Juega su pelota Sí, sí Segundo tiempo de este encuentro Entra a Nicol Está metido Vilce, mira Ese, mi tío La conoce, la conoce Otro que también la conoce Show me Feliz Navidad Oye, la gente ya está en Navidad, ¿ah? Ya Pero estamos aguja Vamos Chihuahua Vamos Chihuahua Vamos Chihuahua ¿Qué no? ¿Qué no? Melisa Sata Ajá Andan listando tus abogados nomás, oye Ay, Dios mío En exámenes finales Sí, Reina Que todo el tiempo anda subiendo cosas Es que cultiva, cultiva Estaba Y, pero rapidito Mira Cami, mira Cami ¿Ese eres tú Camila? No, no, no No Yo también hago clases Ah, ya Pero pusiste video Ahora sí Ya, muchachos Ya, silencio Ahora Tremenda bosa Otra cosa Claro Una revelación Vamos, merengue Que tenemos que ganar Esta hinchada No te deja de alentar Una barrita para Romina ¡Eh! Pero qué tal jale Tiene Romina A ver Él va a contar un chisto Y va a hacer un chiropo Si no le gusta el chisto De un chiropo A panado La recativa estaba Y, pero rapidito Mira Cami, mira Cami ¿Ese eres tú Camila? No, no, no No Yo también hago clases de box Ah, ya Pero pusiste video Ahora sí Ya, muchachos Ya, silencio Ahora Tremenda bosa Otra cosa Claro Una revelación Vamos, merengue Que tenemos que ganar Esta hinchada No te deja de alentar Una barrita Para Romina ¡Eh! Pero qué tal jale Tiene Romina A ver Él va a contar un chisto Y va a hacer un chiropo Si no le gusta el chisto De un chiropo A panado A panado Pero si le gusta Lo acaricia Tres, dos, cinco, cinco Eh No, no tiene un chiste ¿Por qué los gatos No van a hacer mis colegas? ¿Los gatos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos perreos ¿Qué le dice una roca A otra roca? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? La vida es muy dura ¿Cuánto queda hoy día el partido? Dos, cero Dos, cero Dice mi tío Maestro ¿Cuánto queda el partido hoy día? Dos, cero Dos, cero ¿Cómo va a gritar ese gol? ¡Viene Aldo Corso! Mira, la belleza llega a la U ¿Cómo estás mi amor? Todo bien Sí, contenta, feliz Nuestro último partido Pero acá siempre apoyando al equipo ¿Cómo vas a gritar ese gol? Viene Aldo Corso Remata ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo, cómo? ¡Gol! 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 En la raza de cancha Del partido entre Universitario y Comerciantes Unidos Que usted Apreció en las pantallas de Latina En esta última jornada Del torneo clausura Victoria de Universitario Que es el ataque de Miguel Curiel Que me parece Tiene un muy buen clausura Con Comerciantes Unidos De la mano del profe Javier Arce Germán Deniz Intentaba con este remate universitario Tenía que ganar y esperar Otros resultados Que no se dieron Alianza perdió con Binacional Lo que significó que Binacional Acceda a la Copa Sudamericana Y Universitario se quede Sin la posibilidad de hacerlo Más allá De esta victoria Sobre Comerciantes Unidos de Cutervo Ahora El plan de Universitario Tiene que ver Y tiene como mira El próximo año No jugarán torneos internacionales Por lo cual Tienen que apuntar Al título nacional Porque los hinchas No pueden esperar más Está claro que la U este año Tuvo complicaciones Que no podía contratar Que estuvo en su momento Complicado con el tema Del descenso Que lo pudo superar Que incluso Estuvo también Con la opción De clasificar la Copa Sudamericana Pero no se dio Y ahora En el 2019 Veremos como se arma Universitario de Deportes Continúa el profesor Nicolás Córdoba El chileno El técnico de la UCA Al comienzo tuvo problemas Para encontrarle la mano Al equipo Pero que a partir Del compromiso con Ayacucho Este es el gol de Gerson Vázquez A partir del partido Con Ayacucho En el que la UCA Realizó algunas modificaciones Y el equipo comenzó A encontrar rendimiento De la mano Con algunas presencias Como la de Alberto Rodríguez En su momento Como la repetición de Corzo Como la repetición De Alberto Quintero Eso fue importante Para Universitario de Deportes No fue solo Que movió las piezas Sino que tuvo gente Que le respondió Y en el fondo de la saga Tuvieron opción De darle continuidad A Brian Velarde A Junior Morales En estos últimos partidos A Patrick Sucsuc Que coincidentemente Tuvo un buen partido A pesar De la derrota en Ayacucho Y ahí no soltó el arco Porque Sucsuc ingresa En el partido con Ayacucho Porque expulsan A Raúl Fernández Ahí entra Sucsuc Le ganan a la U Pero Sucsuc Tiene un buen partido Y se queda Con el puesto Hasta este momento Es más Es la primera opción Para renovar En Universitario de Deportes Entendiendo el tema El arco Así que Se dieron muchas cosas Muchos factores En esta remontada De la U Que no pudo llegar A la Sudamericana Alianza perdió Ante Binacional Alianza pensando En la definición Será el domingo Cuatro de la tarde En el estadio de Matute Primero Canio Pósito Luego Carazas Para Binacional Luego de esta situación Venía la definición De Víctor del Cachi Ferreira Atención a este muchacho Yo les dije Yo les dije ese tiempo Andy Polar El Neymar de Moquegua Marcaba el tercero Para el Binacional Y luego Gambetta Ponía el descuento Cristal le metió Ocho Al Espor Rosario De Oreja Gol de Calcaterra Giovanni también dice Que los sábados Hace goles de Oreja Luego la definición De Gabriel Costa Partido en el que Costa Marca Aquí también En esta acción individual Calcaterra hizo cuatro goles El equipo de Rosario Básicamente un equipo De reserva Porque los directivos Abandonaron Al plantel de jugadores Ya descendido Que llegó hasta este momento Christopher Olivares El sub-20 El Sporting Cristal Luego Horacio Calcaterra Otra vez En la valla De Juniors Barbieri Uno de los pocos titulares Del equipo de Rosario Que estuvo en este partido Otra vez Calcaterra Y luego la bomba Gómez Ponía el octavo Miren este golazo Kofi Dacoy Kofi Dacoy Marcaba el primero Para San Martín Y luego Melgar Con este gol Obra de Villamarín Conseguía El título del clausura Jugará la semifinal Con Alianza Lima El domingo Cuatro de la tarde En Matuti Luego el miércoles Es en Arequipa Y cerramos los Vivechorros Que lejos La mano De todos arriba Porque al primero Se salga La hortilla Por manchar Esta le vamos a dar A Manchula Y verás ¡Ey! 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 No es Daniel Henao Con James Dominando pelota Mira de hombrito De taco Está preparando Para el tanque gol Claro Para el tanque gol Y James Rodríguez Que tiene buen dominio De pelota Pero la chica También no se queda atrás Mira, mira ¡Bum! ¿Ah? Le pega fuerte Parece el Rima Claro Si o no Giovanni Ajá El Diego El pasito de Diego ¿No? Estos son las elecciones Para ese cachito A fin de mes Bueno Y con esta música De fondo Entramos a este espacio Tan importante Tan valioso para ustedes Porque Ha salido sol Y si no se ponen Bloqueador Van a terminar como yo Pero Es importante también Que aprecien El tema del cabello Yo tampoco lo aprecié señores Pero Tengan en cuenta El shampoo Que ella está usando ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al show del fútbol Gracias por esperar Hasta esta hora Para ver el programa Un abrazo a toda la gente A todos Los que han sintonizado También ahí en el partido De la U Y por la noche Pasión por el fútbol ¿No? Fue muy bien ayer en el Sí La gente Está la gente 10 y 40 de la noche Ese es el horario Claro que sí 35 salimos ayer 50 salimos ahí Pero ahí está De todas maneras Un abrazo también Para los peruanos En Buenos Aires Me encontré con muchos peruanos En Buenos Aires Que veían el programa Así que les mando un abrazo A la gente en Buenos Aires Que está conectada también A la emisión del show del fútbol Lo ven por la app Por la app de Latina Sí Les mando un abrazo A toda la gente Peruana En Buenos Aires Estuvimos por ahí No se jugó el partido Mañana a las 10 de la mañana Reunión en Conmebol Para definir cuándo se juega Y si se juega Y si se juega La reunión es en la sede En la Conmebol En Paraguay Cachito Claro no va a ser No va a ser acá En el mercado central Es en Paraguay En la Conmebol En fin Vamos a ver si se juega O si le dan los puntos a boca Pero ahí está Así está la cosa A ver qué se define mañana Y por el torneo nuestro Por el descentralizado El domingo jugarán Alianza y Melgar En el estadio de Matute Domingo 4 de la tarde Alianza y Melgar En Matute Y luego jugarán el miércoles En Arequipa La definición para ver Quién juega con Cristal Por el título del año O sea son las que Ustedes tienen ahí Pero Es momento de presentar A nuestras invitadas de hoy Cada vez Yo les digo Se acerca el fin de año Y cada vez más gente Viene al estudio Pero no No es por No es por las luces No es por las pantallas De Giovanni No Es porque vinieron ellas Hoy volvió Después de su paso triunfal Por Brasil Miss Ting Hoy con nosotros Camila Canicova La que pum 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 Ah Espera, espera Hola Cami ¿Cómo estás? Feliz Muy feliz de regresar Gracias por la mención En Brasil Bueno Yo traje la corona Para todos ustedes Y nada Estoy súper Aplauso Trajo la corona Pues hermano Ustedes no saben nada De esto Camila Dile a la gente Ha venido hace dos semanas Y Diego no te ha llamado ¿Qué le pasa a Diego? ¿Dónde está Diego? Ahora va a ver Diego Le vamos a dar pastas a Diego ahora Por no llamarla Con tiempo de anticipación Este Ahí te ves Te pusieron la música Ajá ¿Quién está de DJ hoy? Chacruna Chacruna es un No, Chacruna es Es terrible Chacruna Ajá No, es que Chacruna Cachito ¿Tú quieres que te pongan Mujer de Ipanema? No Esa ya es la época moderna Ahora Los chicos bailan esto Ahora Por favor Funky Funky Se llama Claro Eso es funky Claro Ajá Bueno Cachito quiere que le pongan Roberto Carlos Y se puede Bueno Hoy con nosotros En el show del fútbol Gracias Camila Hoy con nosotros La espectacular Se ha hecho dos trenzas Porque le han dicho Que se le ve Como si fuera Como si fuera colegiala Recuerda sus épocas Del último pasajero Hoy con nosotros En el show del fútbol Leslie Reina Espera, 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 espera ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dice Leslie Otra vez La gente La gente se quedó No, otra vez Por ser lunes Por ser lunes Claro Hola, Leslie ¿Cómo estás? Tanquecito Qué lindo que me ha dicho Leslie Buenas noches a todos en casita Y la verdad que estoy feliz Porque esta semana Acabo finales Ay, ay, ay Acaba finales La pregunta es ¿Llegas a los finales Con opción De hacer un buen final Y aprobar los cursos O ya estás pensando En la opción Esa que dice Retirarse, no? No, por supuesto Que voy a pasar Todos mis cursos Muy bien ¿Qué estudias tú? Comunicación y marketing Ay, ay, ay Saluda a todos Tus compañeritos Por favor Un beso a todos Mis compañeros Universitarios Porque a todos Les quiero desear Buena suerte En finales Ah, qué buena que eres Y tus compañeros Que te hacen la tarea ¿Cómo que oye? Qué mal hablado Este hombre ¿Cómo, cómo es eso? Todo mi tarea Que su compañero Es un nuevo compañero Que le hacen la tarea Bueno, este, Cami Tú estás estudiando también, ¿no? Sí, también Yo entro a finales La otra semana Pero así A ti no te hacen la tarea, ¿no? No, claro Y tampoco ¿Sabes qué pasa? Que yo veo que todos los días Lesley Reina pone Aquí con mis compañeros Haciendo la tarea Que yo no sé En qué momento hace la tarea Si todo el tiempo Está subiendo videos Es que son trabajos grupales Es sospechoso No, no, no Es sospechoso Camila sube sus videos Aquí en Brasil En el Miss No sé cuánto La que puede, puede ¿No? Este, aquí Con el look cambiado Se le mueven los pelos Pero la señorita dice Que está estudiando Y sube videos ¿Qué pasa, Lesley Reina? Ahora Entras a finales ¿Cuál es la materia más complicada? Marketing de precios Se me hizo un poco complicado Pero Marketing de precios Atención señores Próximamente el programa De marketing A cargo de Lesley Reina Más o menos Cuatro y media de la mañana Lo van a poder apreciar Los días domingos ¿Ya? Qué malo Claro Lo vas a ver cachito Hay que ver el programa Pero bueno Ahora tenemos un anuncio Muy importante Que anunciar La señorita marketing de precios ¿Qué ha pasado? Ganador O ganadora No sé Ganador o ganadora De la camiseta Del Barcelona En la trivia del show O el ganador fue Gracias Ganador Sebastián García Es el ganador De la camiseta Del Barcelona La camiseta de Leo Messi Y es un momento En el que yo tengo que hacer La siguiente pregunta ¿Quién es el director hoy? Ángel Rojas Ah Ya Ya No Lo que pasa es que Claro Lo que pasa es que En el switch Lo que pasa es que En el switcher Algo estuvo entrampado Entonces Estuvo medio complicado El tema ahí Y por eso que salió Ahí está la camiseta Del Barcelona Que se la ganó Nuestro amigo Así que tiene que venir El jueves El jueves a las 5 de la tarde Preguntar por Diego Ochoa Y él le va a entregar La camiseta De Lionel Messi No Ángel Yo les voy a decir una cosa Ángel Rojas Yo lo conozco Desde que era camarógrafo De gigante deportivo Hace como 30 años Este Bueno Claro Desde que era Desde que Ángel Rojas Le ponchaba los programas Al Beco Yo lo conozco Ángel Rojas Wow No, claro Yo iba a pedirle autógrafo Bueno Ahora sí Angelito Póngame La nueva trivia Esta semana La trivia del show Usted puede hacer ganar La camiseta De la selección De Argentina Debe responder A la siguiente pregunta Señorita Leslie Marketing De Precios Reina La pregunta es ¿Quién es el goleador Histórico De Argentina? No, 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 es que así no lo van a ver, vocalice, pregunta ¿Quién es el goleador histórico de Argentina? Muy bien, ¿Quién es el goleador histórico de Argentina? Responda correctamente ¿Qué te pasa? ¿A ti qué gritas? Oye, vueltita al polo Al polo, muy bien, Carmen No le das caso tú a estos payasos No escriba, no responda en arroba Leslie Reina Leslie Reina Ahí no responda, sígala, dele like a sus fotos A sus videos también, los videos de Leslie Reina Siga mi curso de marketing De precios Y su curso de video selfie Bueno, no responda ahí Tampoco responda en arroba Camila Canicova No responda ahí Tampoco responden arroba el tanque aéreas oficial Denle like a mis fotos y a mis videos Sígame, pero no responda ahí Responden arroba el sol del fútbol oficial Y se puede llevar la camiseta de la selección de Argentina La camiseta de Messi Tenemos algún, Diego, tenemos algún convenio con Messi Porque tenemos la camiseta del Barcelona La camiseta de Argentina de Messi Fácil la camiseta de Nules Es uno de los cuantos amigos de Diego Ochoa, creo Yo creo que Messi es amigo de Ochoa Yo también Yo creo que Messi es amigo de Ochoa De todas maneras Sí, 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 sí Es la camiseta de canja que ha conseguido Diego Ochoa Bueno, ya saben Ahora sí Tengo algo que contarles Además de las camisetas Además del mejor director de televisión De América Latina Ángel Rojas Además de tener al mejor sonidista Que Chiperro Y de tener al mejor DJ de San Juan del Urigancho Que es bastante DJ Chacruna Domingo Domingo Tranquilo Baja, baja, baja Baja la música Chacruna, baja la música La gente puede votar en las redes sociales Vote en las redes sociales Del show del fútbol Si quieren chiste De las chicas O nuevo desfile de las chicas Esa es la pregunta Ayuden Por favor, ayúdenme Ayúdenme a responder Porque chiste tienen Pero la gente acá está gritando No, por favor, chiste Poncha a la gente que está gritando Este, Cocodrilo de Miami Poncha Claro Ahí están Ahí está Este, mi compadre Oye, vuelve maranguita tú Ya, bueno Chiquichiste Ponte chiste Ponte chiste Ponte música DJ Chacruna Una música bailable Ah, está buena Este es el paso Este es el paso Final de la Copa Libertadores 2018 Como bien cabeza Como perrito copi Pausa Mira Dobeto Mira Dobeto El show del fútbol Llega gracias a Con Movistar Todos ganan Cámbiate o renueva Movistar ha lanzado Una promoción Para todos Para la que se puso a dieta Y para el que dijo Dieta Y es que no importa Lo que hayas hecho en el año Esta navidad Con Movistar Todos ganan Todos los días Llévate tu plan gratis Por un año Smartphones Vales de compra Y mucho más Cámbiate o renueva Tu equipo Pospago E ingresa a Raspaygana.com.p Movistar Elige todo Estamos de vuelta con ustedes Comenzando la semana En el show del fútbol Ya sabe El domingo juega Alianza con Melgar Primera semifinal Luego juegan el miércoles En Arequipa Y nosotros tendremos Todo Todo El arraje de cancha Declaraciones Y la cobertura De esta primera semifinal Por supuesto 10 y 40 de la noche Del domingo En pasión Por el fútbol Claro Chacrula, ¿no? Chacrula es otra cosa Ahora sí Angelito Por favor Amigo Ponme la trivia del show A ver si la gente Se puede ganar La camiseta De Argentina La pregunta es La siguiente Señorita Leslie Reina La pregunta es ¿Quién es el goleador Histórico De Argentina? Goleador ¿Quién es el goleador Histórico De Argentina? Responda correctamente En arraba El show del fútbol Oficiales se puede llevar La camiseta de Argentina La camiseta De Lionel Messi Hicimos la consulta Y realmente Fue música de suspenso Chacrula A ver Algo Te habrá dejado Alguna música DJ JB Perdón Bueno Hicimos la consulta Sobre ¿Qué era lo que quería la gente? ¿Chiste O desfile Las chicas? Opinión dividida Dividida No, qué vuelta Voy a caerte la boca Chica es chiste La gente Espérate Lo que pasa Es que nuestro amigo No me molete O Beto Fue quien decidió Y la decisión Ha sido Que Las chicas Cuenten su chiste Así que a continuación Directamente Desde el RIMAC Por Más o menos No les voy a decir La dirección ya Pero es En el RIMAC Es cerca Es cerca Es cerca Del letrero que dice Bienvenidos al RIMAC A pasos Ya Bueno Ahora sí Ya ahí va Camila Canicó Y su chiste Todos se van a reír Todos Si no se van Ya Ya bueno Si no nos reímos Que Giovanni y Eva Temprano a su casa Ya Ya aquí va Vale A ver Hola señor Nivel de inglés Muy alto Así Traduzca Un zapato Ayú Salud Oye que genial No la verdad Ese chiste Lo aprendió en Brasil En el declaro En el concurso De todas maneras O te lo enseñó Dieguito No No Diego Me lo enseñó Dieguito Bueno Si Dieguito Tiene sus chistes Así bien sanos Bueno Ahora sí Leslie Reina A continuación Leslie Reina Por favor Bueno Tanquecito Espera Antes de decir Mi chiste Quiero contarles Que ayer grabé Mi quinto consejo De mi canal de Youtube Que es Eres mi enamorado No mi dueño Ay 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 Buen mensaje Buen mensaje Para todas las chicas No Pero buen mensaje Para todas las chicas Importante No solo chicas Sino también chicos Para poder evitar situaciones Que en un futuro No sean agradables Y sepan elegir a su pareja Chicas y chicos Ya saben Pueden seguir el canal de Youtube De Leslie Reina Buenos consejos Ahí puede tomar en cuenta No está bien Sí claro Cami contó su chiste Ahora viene mi chiste Ah Ah ya también O sea Cherry chiste Cherry chiste No 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 A ver ¿Por qué Bob Esponja Ya no es mejor amigo De Patricio ¿Por qué ya no son mejores amigos? ¿Por qué? Porque Patricio Es una estrella Bueno Gracias Leslie Gracias Camila El mismo mejor Sí Camila De todas maneras Gracias Camila Gracias Leslie Este la vamos a ver En su canal Youtube Gracias Ya Chacruna Ponme música hijo Este para que baile Ah que buena Nos encontramos Mañana Con más en el show Del fútbol Yo sé que a ustedes Le gusta esta cosita Sí lo voy a decir Hoy mi maquillaje Gracias Chacruna Hoy mi maquillaje Estuvo a cargo De Melisa Más conocida Como Mirada de Tiburón Con los toques Y retoques Con los toques Y retoques De make up carito Make up De la Amazon A su maquilladora Ya sabe Nos encontramos mañana Con más en el show Del fútbol Que estén bien Gracias Ángel Rojas Ángel Rojas Maestro y guía El show del fútbol Llegó gracias a Con Movistar Todos ganan Cámbiate o renueva